Hoy, gracias a Squad Buster, Supercell y mi increíble cartera, vamos a conseguir una de las mejores unidades del juego en su forma ultra. Así que prepárate y recuerda, 500 likes para conseguir otra ultra forma. Y efectivamente, estamos a un día de que se acabe esta pedazo de oferta, que creo que hasta el día de hoy es la mejor oferta más cara, pero mejor oferta de todo Squad Buster. Y te preguntarás, Samuel, otra vez gastando dinero, te voy a explicar una cosa, la Chica Tanque no tiene ápice de duda de que es una auténtica locura de buena y es una oferta que nos da pues mucho, 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 mucho contenido y lo veremos después. Pero es que muchos sabréis que la Chica Tanque llegó al canal gastándonos 100.000 monedas de oro, que si nos venimos aquí, 100.000 monedas de oro son ni más ni menos que prácticamente 11 euros. Ahora lo vamos a ver, vamos a introducir código Benihut, porque de momento no hay código Samuel y Malimón. Bien, dicho esto, vamos a comprar la oferta y vamos a demostrar que la Chica Tanque en forma ultra es una unidad que no tiene sentido, que parte el juego, que lo destroza y lo vamos a celebrar. Así que primera comprita hecha, 2.49, muy humilde, muy rico nudo, 30 Chicas Tanque BB, que nos van a permitir obtener los cofres especiales, que de aquí, la verdad, me haría mucha ilusión ir obteniendo Nitas, porque creo que Nita es otra unidad muy interesante. Me da 5 magos de hielo, muy humildes, muy amables. Vamos a pillar los tickets de cofres, que están también espectaculares, 2 tickets de cofres. Y por último, 2.500 monedas, por si ves que te falta una unidad de ticket. Vamos ahora a 70, 70, que además son 70 más 30, 100, ya está mejor que las ofertas que normalmente vienen. Así que vamos allá. Y comprita número 2 hecha, voy rápido, voy furioso. Quiero demostrarte lo potente que es la Chica Tanque y por supuestísimo vamos a abrir estos cofrecitos especiales. Si es otro mago de hielo, voy a dar volteretas. Bueno, médico, curioso, cuanto menos. Y nos dan 3 unidades de tickets. Sin duda esta oferta ya viene un poquito más rellenita a cambio, por supuesto, de nuestra cartera. No te voy a engañar, esta oferta da mucho para hablar. Vamos con la siguiente, que ya son 8 eurazos y llevaríamos 16. Y aquí llega nuestra Chica Tanque Unidad 150, que se añade a nuestro pack. Impresionante cómo me está doliendo abrir todo esto. Y aquí seguimos con especiales súper grandes. Parece que han mejorado el tema de los cofres en la tienda. 8 yesis, maravilloso. ¿Qué querríamos de este cofre épico? Sabéis que yo soy muy fan de la reina arquera del rey bárbaro, así que cualquiera de esas dos me haría feliz. No me demortis. Bueno, pues brujita, bastante bien. Ya llegan nuestras 10.000 moneditas. Y ya habiéndonos gastado 17, 16 euritos, toca la última oferta que duele en el alma. Así que chicos, dejad vuestro maldito like. Dejadlo ya, eh. Mientras estoy comprando, quiero tu like. Y de repente nos llega un ejército de 350 chicas tanque. Una auténtica locura. Y tenemos 30 minutos, 30 minutos de cofres dobles que ahora después los vamos a abrir, ¿vale? Antes de canjearlo, creo que es momento de todo por lo que estáis aquí, ¿no? De hecho pone que tengo, ah claro, tengo la recompensa gratis de ahí. Así que vamos a ir a la chica tanque que tenemos, madre mía, 641. Imagínate el fail del vídeo, si no pudiera conseguirlo, eh. Si no pudiera conseguirlo. Así que vamos a empezar a canjear. Que fijaros la cantidad de chicas tanques que tenemos. Mira tú, 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 tú. Mirad cómo se van absorbiendo. Oh, ya. Ha pasado más rápido de lo que esperaba. Vamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nos han sobrado una unidad de cada. Y aquí, chicos y chicas, llega la mejor unidad. Madre mía, qué locura. Bienvenida al canal. Chica tanque ultra. Holy moly. Los tanques se reparan con el desenfreno. Va a ser una auténtica locura. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. No te lo voy a engañar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Fijaros la cantidad de recompensas que nos han dado. A ver, celebramos con dos cofres antes de la partida. Mira, épico, súper grande. Viene a nosotros, viene a reventarlo. Ocho brujitas, perfecto. Cinco llavecitas y ahora otros cofrecitos especiales. Súper grande también, pero what is happening here? Nueve médicos. Vale, antes de abrir el siguiente, cada partida que ganemos en top tres, son tres cofres que vamos a abrir. Tres cofres. Así que vamos a reventarlo, porque además tenemos a la chica tanque aquí. Correctísimo. Vamos a activar, por supuestísimo, por supuestísimo, nuestro cofre doble. Estamos locos, no lo vamos a activar ni nada. Y vamos a la primerísima partida. Empezamos en senda serpenteante. Super mina de gemas. Modo que, bueno, no es que nos favorezca realmente con la chica tanque, pero sabemos cuál es nuestro objetivo. Demostrar lo rota, lo fuerte, lo aniquilante que está. Y encima nos viene un mercader. La verdad que cuanto menos curioso. He pillado a Selly. He pillado a Selly. Había que ser humilde en la vida. Y ahora, ¿qué queremos? Otra Selly. Claramente la Selly. De Selly a Selly y tiro porque me toca, ¿no? Yo quiero poder obtener rápidamente alguna unidad que nos marque una diferencia. Entonces, la gallina creo que nos la va a marcar 100%. Confío en su poder. Bueno, tenemos ahí alguien que lleva una unidad de brujitas que nos va a dar un poquito de amor. O al menos lo está intentando, ¿eh? Nos está persiguiendo arduo y poderosamente. Vamos a abrir el cofre este que nos dé una Selly evolucionada. Notemos la muerte. Alguien ya ha cogido las primeras unidades de gemas y yo seré el que obtenga las segundas, ¿no? En lo que va pasando el tiempo y vamos obteniendo pues una buena cantidad de moneditas. Voy a pillar gallinita por aquí para que nos den bastantes turbos y le vamos a quitar a los enemigos la posibilidad de sus turbitos. Entonces, vamos a abrir este cofre ya que estamos que no hay que ser tonto en la vida. Quiero coger las gemitas que acaba de soltar esto por aquí que creo que son primordiales en la vida y en la muerte. Tenemos una unidad de mercader. ¿Por qué he cogido a una unidad de mercader? Tú dirás, en vez de coger otra cosa. Pues te lo explico. El mercader nos va a curar un poquito cuando coja sus gemitas. Entonces creo que eso también nos va a permitir y ayudar para nuestra estrategia. Pillamos otro mercader en lo que vamos ganando algo de tiempo, como siempre digo. Bueno, buen golpe que nos ha metido este pana, este brother. Vamos a seguir un poquito aquí farmeando como el que no quiere el tema. Eso es, esas gemitas que nos van a dar la curación. Alguien que ya va con chica tanque, cuanto menos curioso, no te voy a engañar. No me gustaría enfrentarme todavía, pero lo estoy viendo ahí tanteando el terreno. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No seré yo el que te lo niegue. Eso es, yo quiero mis gemitas. Y ahora vamos a nada de entrar en los cofres especiales. Entonces, vamos a esperar porque vamos a tener una unidad de cofre especial para abrir. Vamos a matar a... Esto por aquí. Vale, de aquí queremos la chica tanque ya de ya, porque nos va a permitir... Eso es. Yo lo pido y el juego me lo da. Entonces, ¿qué queremos por aquí? Pillar a nuestra chica tanque. Fijaros. Pum. Pum. Ahí está. Sin piedad, sin piedad, sin piedad. No hay piedad, no hay piedad. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Pum. Te destrozo, pum. Te destrozo. Y ahora huimos. Me ha destruido una unidad. No hay ningún problema, chicos. Confiad. Ahora nos va a salir la otra chica tanque. Porque le voy a dar al dado. No nos sale la otra chica tanque. Pillamos una anita, ¿vale? La tranquilidad es la madre de la ciencia o algo así decía. Hostia, este tío tiene todas evolucionadas. Entonces, no vamos a estar tontos. No la vamos a liar. Vamos a seguir canqueando por aquí. Y el que va primero soy yo de momento, pero porque hemos tenido un poquito de habilidad. No voy a decir suerte, ¿no? La suerte uno tiene suerte. Eso, las cosas como son. Y los mercaderes que nos han dado. Otra chica tanque, por favor. Efectivamente, es lo que necesitábamos aquí en la vida. Para ir más seguros. Y aquí que nos den unos cofrecitos. De momento, nos mantenemos. La chica tanque, recordad que se cura ahora. Cuando esté en el modo desenfreno. Y eso es una auténtica pasada. Reina arquera para nuestras chicas tanques. No te digo nada y lo digo todo. Puede que esa persona se quiera enfrentar a nosotros. Todavía no debemos hacerlo. Recordad, nosotros queremos asegurar una victoria aplastante. Voy a utilizar la curación aquí para venirnos a por él. Fijaros, fijaros a Kyle. Que acaba de explotar cual palomita. Cuidado, aquí tenemos curación. Que además en el modo desenfreno. Bueno, pues se utilizan. Vale, vale. Cuidadito por aquí. Cuidadito por allá. Ja, 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 ja. Voy a utilizar el método de acumular. Vale, cuidadito, cuidadito. No quiero gastar los turbos todavía. Porque parece que el jugador los quiere gastar. Y tenemos una muy buena ventaja. A pesar de que la chica tanque sea una unidad aquí para reventar. Quería asegurarme con doble reina arquera. Ya que nosotros vamos muy, pero que muy bien. Y yo diría, yo diría que... ¡Po pom! Eso es, eso es. Fijaros en el último golpe que le hemos dado. Holy moly, chaval. Qué auténtica locura. Bueno, una primera partida bastante arrolladora. Creo que hemos tenido unos wombo combos bastante bien. Así que vamos a abrir tres unidades de cofre. Vamos con el primerito. Del cual me gustaría que me saliera bo. Bo me haría mucha ilusión. ¡Wow! Nos salen 12 colts que se multiplican como peces. Y se transforman en experiencia. Así que me voy a salir. Vamos a venirnos aquí a recompensa. Vamos a abrir el cofrecito épico. ¡Pum, pum, pum! Cofrecito épico bastante claro. Bastante humilde. Que nos da cinco reyes royales. Vamos a utilizar las recompensas. Y vamos a venirnos por aquí. Y vamos a abrir el primer cofrecito común. También bastante humilde. Bastante tranquilo. Bastante de chill. No nos vamos a negar. No hay ningún problema. Vamos a por nuestra siguiente partida. Que tenemos tickets como para... Para... Bueno, para jugar dos mil partidas. Así que pista alborotada. Turbos a go go. Y enredaderas enfurecidas. Creo que es la mezcla más rara que nos podía salir en partida. Voy a pillar duende. Voy a pillar duende. Que como sabéis el día de ayer pudimos cumplimentarlo. Vamos a ver. ¿Qué queremos de aquí? Bárbaro. Bárbaros. Como sabemos cantar en directo. Vamos corriendo a abrir el siguiente cofre. Estamos en turbos. Entonces no hay que perder mucho el tiempo. ¡Chica tanque! ¡Oh, my God! Si me da otra, chillo. Bárbaro doble. Para tenerlos enfurecidos. Y ahora necesito irme al medio. Y demostrar quién controla la zona. ¿No? Me reporto en tu zona. Cada día más jugona. Vamos por aquí. Vamos a poner un hornito. Y vamos a pillar ya lo que viene a ser la chica tanque. Que bueno. No digo nada. Lo digo todo. Me alboroto. Me altero. La verdad. Me alboroto. Me altero. A ver. ¿Qué me puede salir de aquí? Mortis. ¡Madre del señor! Llevamos una buena combinación de lo que viene a ser unidades. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Y la chica tanque diciendo. Bueno, bueno. Tranquilidad, mi gente. Vale. SOS. SOS. No lo hemos podido congelar. Fallo mío por esa mala congelación. Sin duda. Fallo mío. No te lo voy a negar. A veces se gana, a veces se pierde. Pero nunca se detiene uno. Barbarito evolucionado. Está perfecto. Si me matan al duende, ya digo que no me dolerá en la vida. Vamos a venirnos por aquí. Y nos damos un tapuerco. No era la buena elección que queríamos. Philip Fatcher. Philip Fatcher. Creo que Philip Fatcher se ha bugueado. Así que Philip Fatcher ha sido un placer conocerte en la vida. Pero si te bugueas en nuestro territorio, si te bugueas en nuestro territorio, te tendrás que enfrentar a las leyes del más fuerte. Y en este caso, pues fijaros, la chica tanque, que nos salga de primeras en partida, creo que está fuerte. Es cierto que vamos terceros con unas desventajas bastante grandes conforme al primero. Pero tranquilidad, tranquilidad, que en la vida uno tiene que tener paciencia. Fijaros, con toda esta cantidad de oro y doble cofre. A ver si se abre el cofrecito o me vengo por ahí. Bueno, si se abre justo cuando me voy, no negaré yo. Y ahora necesito algo fuerte, algo... Hay mercader. Puede que sea por eso la desventaja que estamos sintiendo ahora mismo. Entonces, ante mercader, que ni me había fijado de que había mercader. Mira, 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 ¿vale? Vamos, 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 vamos. Congelación aquí, congelación aquí. Es decir, no voy a desaprovechar que tengamos este ejército fuerte, todopoderoso e increíble. Brother, brother, brother. Cuidadito que este bro ha intentado humillarnos en nuestro territorio. Entonces, quiero abrir un cofre maravilloso e increíble que me dé una pam. Una pam que puede que no nos solucione los problemas, pero casi. Vale, el primero va muy fuerte, pero muy fuerte es muy fuerte, te lo digo. Vale, enredaderas enfurecidas que nos jode un poquito. Así que voy a farmear a estas unidades de aquí, ¿vale? No tengo... Voy a utilizar, de hecho, la curación por lo que pueda pasar. Vamos segundos. Vamos segundos con la curación. La curación ha sido, os lo digo, os lo aseguro, bastante clave. El primero va muy bien, ¿eh? Creo que contra el primero vamos a tener terios problemas en el primer mundo. Vale, vale, vale. Mortis, Mortis y este pana que ha intentado destruirnos. ¡Ay, ay, ay, ay! Curación, curación. La curación que nos viene, nos viene que ni pintada. Vamos a utilizar por aquí algunos, algunas cositas. Vamos a pegarle por aquí algunos golpes. Quedan 47 segundos, ¿vale? Quedan 47 segundos. Entonces, necesitaría el poder de poder enfrentarme, no sé, a alguien. Si puede ser, claro. Pero no encuentro a nadie en condiciones. Quedan 36 segundos. Este pana tiene miedo, sabe que... Mira, mira, mira. Matutino, matutino, matutino. Joder, el matutino este... Se está huyendo muy fuertemente. Necesito abrir un cofre de emergencia. Quedan 22 segundos. Necesito una reina arquera o un Mortis evolucionado, ¿vale? Matutino, matutino. Matutino, matutino. Vale, 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 vale. Le hemos pegado un buen golpe a matutino, ¿eh? Le hemos pegado un buen golpe a matutino. Pin, pin, pon, pon. ¿Vale? Dame algo, dame algo, dame algo. Piun, piun, dame algo. Piun, piun. Me enfrento a ti, me enfrento a ti. No voy a poder, de verdad... ¡Oh, tío! ¡Cómo huían todos! ¡Cómo huían todos! Bueno, no me quejo. La verdad, no me voy a quejar. Hemos quedado segundos, pero os aseguro que... Que no tenían chance de enfrentamiento contra nosotros. Una segunda partida. Bastante tranquilita. Bastante humilde, yo diría. Y que nos da un cofre especial de celebración. Que va a ser ni más ni menos que 8 pennies. 8 pennies bastante fresh, ¿eh? Hay que decirlo todo y hay que nombrarlo todo. Vale, vamos a abrir el siguiente cofre. Que va a ser otro cofre común en la vida. Dame vos, por favor, que llevo pidiendo los 20 vídeos. Bueno, pues me da 4 pimos. Estaba esperando que se multiplicaran como los panes y los peces. Pero en esta ocasión, pues no va a ser. Vamos a abrir el cofrecito especial. Pi, 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 ping. Y de aquí me da igual lo que me salga casi, ¿no? 4 montapuerquitos. 4 montapuerquitos. Exacto. Tú me has entendido perfectamente. No sé cuál es la duda. Vamos a pillar a nuestro... A nuestro barbarito. Y vamos con una tercera partida. Costa carroñera fusión inicial. Si me sale la chica tanque. Para empezar voy a dar volteretas. Voy a utilizar dados. Voy a pillar mercadera. Aunque sea la peor jugada que habéis visto en la faz de la tierra. Jamás existente. Os lo digo, ¿eh? Os lo digo, os lo digo, chaval. He tenido cero miedo al éxito. Cero miedo al éxito. ¡Oh, my God! Perfecto, 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 perfecto. Bueno, he intentado hacernos la 3.14. Pero no sabía que teníamos el duendecillo. Que además nos da otro duendecillo. Pi, 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 ping. Perfecto. Ya nos venimos aquí. Sin miedo al éxito, chicos. Sin miedo al éxito. ¡Vámonos! Pa, 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 pam. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es. Nosotros de momento seguimos. Sabemos que en el medio hay cositas. Hay cositas, chicos. Pero qué prisa tenemos. Ahora mismo tenemos una buena cantidad de oro. Bueno, quiero abrir el de en medio, entiendo. Vamos a ver qué me van dando por aquí. Perfectísimo. Este señor que nos ha dejado aquí un pequeñito regalo. Vamos a pillar aquí... Bueno, bueno, bueno. Este brosí que tenía chica tanque evolucionado. Este brosí que tenía chica tanque evolucionado. Pero no me voy a entretener, ¿vale? No me quiero entretener de más. Tenemos tres fusiones. Es decir, no tiene sentido lo bien que hemos empezado. Ahora sí necesitamos unidades bien poderosas, bien fuertes. Y que no nos hagan tener miedito, ¿vale? Entonces, voy a pillar otro bárbaro. Que es una unidad tanque que nos viene espectacular. Voy a pillar otro mercader. En el caso de tal. Vamos a soltar esto para que nos dé posiblemente un hechizo. Que nos puede venir bien con los barbaritos. Quedan 30 segundos y va a ser el último... ¡Oh! 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 No he sido yo. Ha sido el destino el que nos ha brindado este maravilloso regalo. Y encima con rima, mi gente. No seremos nosotros unos poetas, ¿eh? No lo seremos. Pum, pum, pum. Perfecto. Me has dado un regalo. Aquí van a llover algunas unidades. Que están muy bien. En lo que van cayendo otras unidades y tal. Y el último momento del cofre. Vamos con las gemitas. Se nota que hay alguien farmeando con mercader. Pero no me preocupa otra chica tanque. Madre del señor. Es que ignoro todo. Y venga por la chica tanque. Y fijaros. Y fijaros qué rico nudo esto que tenemos ahora mismo. Chicos. No digo nada. Lo digo todo. Madre mía. Como alguien se venga a enfrentar a nosotros. Yo no digo nada, ¿eh? De verdad lo digo. El único hechizo que nos podrían molestar de sobremanera sería el de reducirnos ahora mismo. El de reducirnos sería... Sería bastante fatídico. No te voy a engañar. Ven aquí. Ven aquí. Que alguien venga, por favor. Que alguien venga. Que tengo ganas de hacer un rico PvP. 1.28. Vamos primero. Pero tampoco con sobreventaja de más. Es cierto que nos vamos mal. Vamos tranquilitos. Farmeándonos. Poquito a poquito. Mira, mira, mira. Este... Este... Lo... Vale. Perfecto. Penny. Penny es rico. Nudamente buena también. Un minuto diez para que se abran los cofres épicos. Aquí seguimos farmeando tranquilísimamente. Mira. Alguien ha puesto un icono. Alguien ha puesto un icono. Como diciendo. Tenemos problemamientes. Tenemos problemas. Vale. Cofre épico. Cofres épicos. Eh... Ojalá a... A gogo, ¿no? Eh... Vamos a... Bueno. Es que se me pone miedo. Aquí te pillé. Aquí te pillé. Aquí te pillé. Aquí te pillé. El pana que fue engañado por nuestras tácticas de... Pupupum. Pupupum. Te farmeo. Te farmeo, mi brother, eh. Te farmeo. Bueno, he cogido el rey royal por presión, eh. Eh... Pero... Pero madre del señor. Madre del señor. Qué rico nudo lo que ha caído por aquí, eh. Madre del señor. Black Hole. Pupupum. Perfecto. ¿Dónde está el mapa del tesoro, tío? Está a la derecha. ¿Queremos ir a por el mapa del tesoro? Yo entiendo que sí, ¿no? Es decir... Vamos tranquilísimamente. Pupupum. Perfecto. Dame unas gemitas. Eso es. Entonces, la verdad, jugar así, jugar así, la verdad que... Bueno, que tiene su... Tiene una clara desventaja, ventaja súper ventajosa, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que a no ser que Black Hole nos recomiende rendirnos en el último segundo, nos llevamos la tercera y última partida súper fácil que nos va a permitir abrir, pues, otros pocos de cofres, chicos. Madre del señor. Es decir, no tiene sentido lo roto que está esto. Pero cero se... Uy, cría que nos iba a salir, además, un súper común de la muerte, de la destrucción. Bueno, 10 matones. 10 matones muy frescos. No nos vamos a engañar. 10 matones muy fresquitos que nos van a permitir abrir el último cofrecito épico. Grande. 6 Mortis. 5 Reyes Royales. No... No va mal, no va mal. A cambio también os voy a abrir mi piñatita. Pi, 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 pi. Que nos da... ¡Wow! Una gallina dragón. 3.660. Estas llaves, martillitos, más llaves. Y bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Una de estas bastante humilde. A ver qué más. Nos dan bebés. Nos dan oro. Nos dan tal. Y es que claramente no te podía dejar sin tu tercer cofre prometido. Aquí cumplimos todos y cada uno de los cofres que nos han dado, pues, 10 penis. No hay ningún problema. Y encima un cuarto cofre. Para ahora sí que sí. Hacer una despedida con un, yo que sé, algo maravilloso. Algo increíble, fabuloso que es. Ni más ni menos que un... Bueno, 7 Jessys. No está nada, pero que nada mal. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.